Los concejales José Bernal y Manuel García han informado de que el Grupo Municipal Socialista llevará una moción el próximo pleno en la que instará al Ayuntamiento de Marbella a que se limpien los cauces y los ríos urbanos del municipio. En la moción se pedirá también que el consistorio apruebe continuar con los trabajos ya planificados por la anterior corporación y en colaboración con la Agenda Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía. Buenos días. Como siempre, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa que damos desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella. El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer una de las mociones que vamos a presentar al próximo pleno del mes de febrero para que sea debatida y aprobada, si así lo estima la corporación, en el próximo pleno del 23 de febrero. La moción consiste, o el fondo de la moción se trata sobre la sentencia que hemos tenido conocimiento hace escasamente poco más de un mes del Tribunal Supremo en el que dictamina que la limpieza, el mantenimiento y conservación de los ríos y arroyos del territorio son competencias de los ayuntamientos. Entendemos que el Tribunal Supremo viene a darnos la razón cuando, en numerosas ocasiones, hemos debatido sobre este tema y entendemos que el ayuntamiento tiene un papel fundamental en el mantenimiento de estos cauces. Entendemos, y así lo hicimos durante la etapa del Gobierno Socialista, colaborando con la Junta de Andalucía siempre en todo lo posible para este mantenimiento. Pero es necesario, como decimos, que el ayuntamiento se tome en serio la limpieza de los cauces, sobre todo este año. Bueno, pues desafortunadamente no hemos tenido lluvias, pero es importante mantener los cauces limpios para que el agua discurra con normalidad y con tranquilidad y evitar desbordamientos y problemas acarreados de que los cauces de los ríos no estén en las condiciones idóneas. Por ello, como decíamos, vamos a presentar esta moción al Pleno, en la que pedimos, es muy sencillo, que el ayuntamiento apruebe en Pleno limpiar los cauces urbanos de los ríos y arroyos del municipio. Entre los que se encuentran el río Guadaisa, el río Verde, Real, Arroyo Benabola, el Chopo, la Zangarilla, Arroyo I, II, Guadalpín, Nahueles, Sequillo, la Víbora, Arroyo de las Cañas, de la Calera y Afluentes de la Piedra y de la Cruz. En definitiva, mantener todo el entorno de ríos y arroyos en condiciones, como decíamos, para evitar problemas a la hora de esa lluvia. También instamos en un segundo punto a que el ayuntamiento continúe con los trabajos planificados por la anterior corporación, en los que ya decíamos que, dentro de nuestras posibilidades, siempre colaboramos con la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía para realizar este mantenimiento. Y, cómo no, pues siempre este mantenimiento y esta limpieza, pues en colaboración con la Administración autonómica para… porque siempre decimos que la sinergia entre distintos entes, los distintos gobiernos y distintos colectivos, pues siempre suma en favor de, en este caso, los ríos, pero siempre va en beneficio de la ciudadanía. Por mi parte, poco más y dejarle a mi compañero, Pepe Esnal, porque profundice en este… en el fondo de la moción que nos trae a esta rueda de prensa. Bien. Muchas gracias, Manolo. En primer lugar, da las gracias a los compañeros de la Agrupación Socialista de San Pedro por poner a disposición del Grupo Municipal estas dependencias para comunicar esta rueda de prensa, que sí, especialmente es importante para todo el término municipal de Marbella, quizás lo sea más esencialmente dentro de la zona que corresponde a San Pedro, Alcántara y Nueva Andalucía, ya que son los núcleos de población por donde más ríos y arroyos en este momento pasan y, además, ríos y arroyos, que son los más complicados cada vez que hay venidas de agua, en esas lluvias torrenciales con las que frecuentemente nos vemos en toda nuestra costa del sur del Mediterráneo. Ha explicado muy bien Manolo la moción, una moción en la que nosotros solicitamos al Ayuntamiento de Marbella que, de forma inmediata, más sabiendo que ya vienen las avenidas de lluvias de primavera, actúe en los arroyos, en los ríos y en todos los pequeños afluentes que existen en el término municipal de Marbella. Por dos cuestiones. La primera de ellas porque es urgente e importante. Queremos que todo esté en las mejores condiciones posibles para evitar los riesgos y, sobre todo, para evitar catástrofes a consecuencia de esas lluvias torrenciales que, como bien conocemos, afectan mucho a Marbella y a su entorno. Y, en segundo lugar, porque es competencia del Ayuntamiento de Marbella. Ya el Tribunal Supremo ha dejado claro algo que ya sabíamos y que decía la propia Junta de Andalucía, que son los ayuntamientos los que tienen que limpiar y solucionar cualquier tipo de impedimentos que se llevaran a cabo para la fluidez normal de los diferentes ríos dentro del cauce de esos ríos, de esos arroyos, en un término municipal. Manolo ha nombrado cuáles son los arroyos y los ríos que pasan por los núcleos de población de nuestra ciudad y que tanto afecta e incluso genera problemas cuando vienen venidas de lluvias importantes. Hemos dicho que en esta moción le pedimos la actuación inmediata en Guadaíza, en Río Verde, en Río Real, en Abolá, en El Chopo, en Zangarilla, en el Arroyo I, Arroyo II, Arroyo Guadalpín, Arroyo Nahuela, Arroyo Sequillo, en La Víbora, en Arroyo Las Cañas, en La Calera y todos sus afluentes, en el Arroyo de las Piedras y en Arroyo de la Cruz. Y lo ha pedido, como bien ha dicho Manolo, desde el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Andalucía. No en confrontación con la Junta de Andalucía, en colaboración. Ahora es competencia del Ayuntamiento el limpiar los arroyos, pero nosotros desde la coherencia y el entendimiento entre las administraciones vamos a pedirle también a la Junta que colabore y que apoye en la limpieza de estos arroyos. Yo quiero recordar que hasta ahora el Ayuntamiento de Marbella solamente ha llevado una labor de confrontación y de ataque continuado contra la Junta de Andalucía en materia de limpieza de arroyos. En lugar de velar por el interés de la ciudadanía, el Partido Popular cuando ha gobernado solamente ha buscado la confrontación. Desde el año 2008 ha habido numerosas actuaciones de la Junta de Andalucía en los arroyos sin que fuera su competencia y el Ayuntamiento de Marbella del PP lo único que buscaba era la confrontación. La confrontación y también la temeridad, porque no limpiar los arroyos conllevaba a problemas serios, no solamente de calado material sino hasta de calado físico. Cuando nosotros comenzamos a gobernar el Ayuntamiento de Marbella pusimos de acuerdo con la Junta de Andalucía, con la administración competente en materia de agua, que es la Agencia Andaluza del Agua, y comenzamos a actuar en determinados arroyos y ríos de la ciudad. Actuamos en diferentes zonas como Panorama, en Nahueles, en Esreal de Zaragoza, en Alicate, en Chopo, en Guadalpín, arroyo primero, arroyo segundo, para que estuvieran las mejores condiciones posibles y en ningún momento pudieran producirse obturaciones que después ellos llevaran a riadas importantes que afectara en materia de física e incluso que también pudiera afectar en daño a la parte humana, que es la que nosotros más miedo teníamos. Y todos hemos visto esas imágenes de diferentes ríos, sobre todo cuando vemos esas imágenes del Guadalpín, en ese puente de la campana, y sabemos que el peligro es mucho más allá de lo meramente material, sino también de carácter físico. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué vamos a hacer desde el Partido Socialista? En primer lugar, decirle al Ayuntamiento de Marbella del Partido Popular que aquí la confrontación no la queremos, que durante los dos años de nuestro Gobierno hemos buscado la colaboración con las administraciones, independientemente del color político que estuvieran detrás de las administraciones, siempre buscando el interés general de la ciudadanía. Por lo tanto, le vamos a pedir al Ayuntamiento que quite todos los carteles que tienen puestos en los arroyos y en los ríos, en los que, además, porque es ilegal, dicen que el mantenimiento y la conservación de los márgenes de los ríos es competencia de la Junta de Andalucía. Eso lo tiene que quitar, porque es mentira, porque es competencia de los ayuntamientos. Y, en segundo lugar, lo tiene que quitar por una cuestión de respeto hacia las administraciones y de preocupación hacia los ciudadanos. Esa era la solución que tiene el Gobierno del Partido Popular Municipal, poner carteles, en lugar de limpiar los ríos y los arroyos, pone carteles diciendo que la culpa es de otro. Como si ocurriera algo, la culpa no iba a ser de todos, que es de quienes la responsabilidad, específicamente de aquel, que es el Ayuntamiento del Partido Popular, que sabía que tenía que limpiar el arroyo, en lugar de limpiarlo, se gasta de dinero en poner carteles. Bueno, pues lo primero que le vamos a pedir es que los carteles los retiren. Los retiren porque, además, son ilegales. Quien es competente es el Ayuntamiento de Marbella. Seguidamente, vamos a trazar, como muy bien ha dicho Manolo, un plan de actuaciones en los diferentes arroyos y ríos de Marbella. Y le vamos a pedir al Ayuntamiento de Marbella ya no solamente que lo asuma que es su competencia, sino que se ponga en colaboración con otras administraciones para que eso sea efectivo. A nosotros nos preocupa la gente y nos preocupa nuestro entorno. No nos preocupan cuestiones partidistas. Y, en tercer lugar, comunicaros que vamos a llevar a cabo una campaña de información en los diferentes núcleos de población de todo el término municipal que estén afectados por el paso de un arroyo o de un río. Y vamos a hacer esa campaña informativa porque queremos que todos los vecinos, en primer lugar, comuniquen a la Administración competente al Ayuntamiento o sea, nosotros, el Partido Socialista, que estamos a disposición de ello, cuál es la situación en la que se encuentra en el cauce de su núcleo de población esos ríos o esos arroyos. Debemos de saberlo para poder actuar. Para nosotros es muy importante. Por eso vamos a llevar a cabo esa campaña informativa. Y luego, para que de forma inmediata nosotros podamos comunicar y el Ayuntamiento pueda conocer cuáles son las zonas en las que hay que actuar para impedir que tengamos problemas en un futuro inmediato. Y cuando digo un futuro inmediato estoy hablando solamente a escasos días, cuando vienen las lluvias torrenciales de primavera. Hay que limpiar los cauces de los ríos y de los arroyos. Hay que limpiarlo por dos causas. Hay que limpiarlo, en primer lugar, por la causa natural que se genera con el paso del tiempo. Que son las cañas que allí hay, la vegetación alta que obturan los diferentes arroyos y ríos de la ciudad. Pero por una segunda causa. También culpa del Ayuntamiento de Marbella. Y de esa culpa importante existe aquí en el núcleo de San Pedro Alcántara. Y es el descontrol que existe en la vigilancia de los focos de escombrera. Y muchos de los cauces de ríos y de arroyos, y Manuel los conoce muy bien en la zona de La Campana, muchos de esos cauces han aflorado escombreras en los últimos meses. Porque no ha habido vigilancia por parte del equipo de gobierno del Partido Popular de Acción Sanpedreña. Y esas escombreras en los cauces de los arroyos es un peligro físico que puede terminar en caso de avenidas importantes de agua como tuvimos hace dos años en un desastre que vaya mucho más allá de lo meramente natural. Y nosotros, por supuesto, no podemos ser cómplices. Así que lo vamos a denunciar. Por lo tanto, para que lo sepan todos los ciudadanos, pero principalmente para comunicar a los medios de comunicación, vamos a llevar esta moción a pleno. Entiendo que el Partido Popular de Acción Sanpedreña la votará a favor. Es su competencia y es vigilar la integridad de nuestros vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro. Y seguidamente vamos a hacer una campaña informativa y de contacto, que es lo que nosotros hacemos del Partido Socialista. Nos he encerrado en los despachos informativo y de contacto con todos los vecinos de los diferentes núcleos de población de todo el término municipal a los cuales afecte el paso de un arroyo o de un río por todos los problemas que puedan llevarse a cabo y ocurrir a consecuencia de la falta de mantenimiento y de limpieza de esos cauces y que lo vuelvo a decir son competencias exclusivamente del Ayuntamiento de Marbella tal como ha sentenciado el Tribunal Supremo de nuestro país. Y tanto Manolo como el secretario general y yo en representación del Grupo Municipal pues estamos abiertos a las preguntas que estime y oportunas. En diferentes arroyos yo no te puedo decir los sitios si quieres después te lo podemos comunicar pero son cárteres con un mensaje que aparte de no ser correcto es ilegal porque asume a otra administración en lo que es competencia municipal que dice el mantenimiento y la conservación de los márgenes del río es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. A nosotros eso nos parece una barbaridad que este equipo de gobierno en lugar de limpiar los ríos ponga carteles echándole las culpas a otros.